Para abrir boca en la convivencia sabatina, incentiva empresas, escucharlo será tu mejor negocio. Amigas, amigos emprendedores, esta vez con una mujer creadora, Nora González, que ha dado vida a una firma 100% queretana, Enzil. Ya nos vas a explicar qué significa Enzil, pero es una firma, como usted lo puede ver, dedicada a accesorios, a joyería, a la plata y, bueno, sobre todo a lo que se centra la creatividad, a la creación, para que hombres y mujeres, pues, luzcan atractivos finalmente, ¿no? Sí, mira, en nuestra empresa procuramos que haya diseño y maquilaje mexicana y, obviamente, la mayor parte es queretana. Aquí fomentamos que haya un diseño especial en plata, chapa en 18, oro laminado y nos adaptamos a las necesidades o al requerimiento que todo el cliente tenga. Para las empresas manejamos de un 40 a un 50% de descuento porque la venta es mayoreo, todo se factura y, pues, bueno, tenemos dos tiendas en Plaza Bulevares por si nos quieren visitar y ver todo lo que producimos. ¿Cuánto tiempo ya que decidiste emprender esta firma, Nora? Llevamos ya siete años trabajando y un año y medio que decidí, pues, dejar mi otra profesión, que soy maestra y dedicarme ya de lleno a lo que es la producción de la joyería. Y así tienes modelos, como bien dices, que representan la creatividad en Querétaro del diseñador, que no es menor, ha tenido un crecimiento increíble. Pero también me decías, en tus viajes a Europa has logrado captar esa creatividad y traerla y ponerla al alcance de las mujeres y de los caballeros, porque veo que hay cosas que también pueden usar los caballeros, ¿no? Sí, claro que sí, tenemos piedras como Onyx, que son del gusto de los varones, son piedras que jamás se te echan a perder, que nunca pierden su color ni su brillo y que, pues, bueno, podemos hacer el diseño que a cada quien le guste. Un ejemplo ahorita que comentas de las cuestiones queretanas, de hacer sinergia, pues, mira, están aquí en Expo Todo para tu Empresa unas señoras que hacen un tejido especial y mi mamá, que viene justamente de Europa, nos trajo unos diseños de lo que es allá lo más vendido. Ellas nos lo van a maquilar y nosotros le vamos a poner las piedras preciosas, plata o chapa y lo vamos a tener de venta ahí en la tienda. Y eso es lo importante de una expo como la que estamos, como lo señalabas, Expo Todo para tu Empresa, que finalmente se produzcan círculos virtuosos y que entre un emprendedor en tejido, en este caso, como quienes señalas, y tú que has dado rienda suelta a todo lo que son los accesorios y la joyería, pues, puedan lograr esto, porque finalmente las dos empresas terminarán favorecidas por el propio consumidor, por la propia aceptación de la dama, del caballero, ¿no? Sí, y además es mexicana queretana, ¿no? Son trabajos para nuestro propio Estado, es materia y recursos de nosotros mismos. Bien, Nora, finalmente en este ámbito de la joyería, de los accesorios, hay mucha competencia desigual, de pronto llega cualquier cantidad de producto, pero sobre todo muy desechable. ¿Hasta dónde te distrae eso en tu mercado o piensas que finalmente la mujer tarde que temprano se da cuenta de la importancia de invertir en un buen accesorio? Claro, mira, lo que se importa, bueno, las cosas chinas, por ejemplo, son muy económicas, pero son totalmente desechables, ¿no? Se decolora el metal, las piedras también, porque es vidrio pintado, en cambio lo que nosotros producimos te dura todo el tiempo, porque la plata es para siempre, las piedras también, y cuando no, bueno, es la Chapa en 18 que ofrecemos una garantía de un año y que aunque no sea queretano, estamos consumiendo un producto de Guadalajara, simplemente es nacional, ¿no? Y una emprendedora que tuviste que ver mucho en el diseño de tu logo, en tu propio estuche, es decir, un emprendedor va mucho más allá de tener la línea principal de accesorios y todo lo que son la vanguardia en este sentido, tienes que apostar a tantas y tantas cosas como es tu propia imagen, ¿verdad? Claro que sí, además, mira, he aprendido mucho en esta expo, todo para tu empresa, porque tengo un año dedicándome de lleno a esto, y aquí nos han dicho cómo diseñarlo, cómo promoverte, las vecinas que son... Expertas, ¿no? Exacto, te dicen, oye, una lona no, es mejor todo un equipo que te cuesta, pero que es una inversión para mucho tiempo y que le da presencia a la joyería. Pues poco a poco, ¿no? También, pero enhorabuena que después de siete años, dos de las joyerías que ya tienes aquí en la ciudad de Querétaro, y me imagino que con expectativas de crecer a otras ciudades tan cercanas a Querétaro, ¿no? Sí, antes que eso, mira, hemos hecho sinergia aquí con otras empresas y en esta próxima semana nos extendemos a cuatro tiendas más. ¿A cuatro tiendas más? No porque las ponga yo, sino porque hemos hecho sociedad con otras para llevar el diseño querétano al centro, a Milenio 3 y a otros lugares donde en esta expo hemos pactado hacerlo, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Nora González. Y ya, ¿en CIL? ¿Por qué en CIL? Es simplemente de Nora, no tiene mayor ciencias. Pero suena bien, ¿eh? En CIL. Pero suena bien y es con el que nos conocieron hace siete años y lo continuamos pues para que la gente siga reconociendo el trabajo. Que así sea, mucho éxito y qué bueno que nos conocemos en una reunión donde convocan emprendedores a proveeduría, porque ahí notamos la importancia de que se lleven a cabo estos pisos de exhibición, que no quede solamente en lo que es una presencia que no logra hacer círculos como los que tú hoy has hecho con estas señoras que dices que tejen, ya estuviste con las damas de la publicidad, entonces creo que fue bastante fructífera para ti, ¿no? Sí, me voy muy contenta y satisfecha, gracias. Muchas gracias, Nora. Gracias, Mario.